Nos llega información de Venezuela, allí fue capturado por las autoridades el narcotraficante y jefe paramilitar Giraldo de Jesús Escalante, alias Escalante, integrante de la banda Los Urabeños. Así lo ha informado el director de la Oficina Nacional Antidrogas, Néstor Reverol. El narcotraficante capturado en Marinas será deportado a Colombia, según indica el procedimiento legal. Estaba solicitado ya con difusión azul por la Interpol por tráfico de droga y concierto para delinquir.